El Parlamento Europeo considera que estas actitudes y esas acciones del Gobierno catalán, junto con el acoso a los demandantes, ponen en peligro el respeto del Estado de Derecho. Y por eso pide el Parlamento Europeo a la Comisión Europea que actúe ante lo que está sucediendo en Cataluña. La persona que ha conseguido este pronunciamiento del Parlamento Europeo es la eurodiputada de Ciudadanos, doña Maite Pagaza Ortundúa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no he sido sola. Hemos sido varios que hemos puesto enmiendas complementarias. Hemos hecho un buen trabajo, yo creo que algunos diputados, sí. Pues mire, empieza usted mejor, porque lo de apuntarse medallas es muy habitual en política, lo de compartirlas no tanto. ¿De más partidos españoles, doña Maite, solo Ciudadanos? No, no, no. Yo creo que hemos puesto enmiendas varios partidos constitucionalistas y lo que hemos hecho es complementar y reforzar varias ideas que son muy importantes en fondo y en criterio. Por primera vez conseguimos que se apruebe que, cuando el Estado de Derecho en entidades subestatales sea vulnerado, los gobiernos tengan que reparar esto y, si no, la Comisión tenga que actuar. Y, en segundo lugar, algo que es muy novedoso en el Parlamento Europeo, que se está empezando a contemplar, la idea de la condicionalidad, que cuando hay Estados que sistemáticamente pongan en riesgo el Estado de Derecho puedan tener una condicionalidad en los fondos. Pues eso nosotros lo hemos incorporado también como criterio a que, cuando las entidades subestatales hagan ese tipo de vulneraciones, si el Estado no actúa, se pueda también pensar en ellos. Entonces, esto como elemento de fondo es un criterio muy importante y, además, se ha introducido el elemento concreto de lo que está pasando en Cataluña. Así que hemos hecho una combinación, creo que, muy, muy buena. Es por primera vez que ponemos todo esto junto, que se ha aprobado y no es una ley, pero marca una tendencia, marca un criterio y marca la necesidad de que, si nos vamos a tomar tan en serio el Estado de Derecho en toda la Unión Europea, también se tenga que tener en cuenta qué pasa cuando hay gobiernos que incumplen. Y todo lo que usted ha relatado, salvo el Poder Judicial, es un verdadero régimen iliberal, tóxico, integrista y ultraidentitario. Al hilo de los efectos, se lo he preguntado otras veces después de otras iniciativas que tanto usted como Vox o el Partido Popular han conseguido mover en el Parlamento Europeo. ¿Usted cree que en la práctica esto sirve de algo, lo que han conseguido ayer? Sí. Cada cosa que nosotros conseguimos, cada elemento, cada frase correcta que va en la dirección de determinar, de identificar un régimen, un régimen que, como le digo, solo les falta el Poder Judicial, pero en todo lo demás estamos hablando de las peores prácticas nacionalpopulistas que se pueden dar en Europa, se están dando en Cataluña. Es la arbitrariedad, el adoclinamiento, la persecución, la discriminación, la vulneración, el supremacismo… Son tantas cosas que, sin embargo, durante muchos años han quedado enmascaradas. Primero, porque es más fácil creer la mentira que la verdad en este caso y porque, además, lamentablemente, los gobiernos españoles sucesivos han mirado hacia otro lado, no han sabido actuar, porque ni tan siquiera han sabido reconocer bien todos los rasgos de lo que esto significa. Y, digamos que introducir a toda la ciudadanía española en la necesidad de apoyar a los ciudadanos catalanes que están sufriendo una merma de derechos y que se hacen como en la parábola de las ranas a las que se pone a cocer muy lentamente. Uno va perdiendo derechos y la rutina de perder el derecho, la rutina del tabú de que no puede haber otra política lingüística que la que ellos dicen, el que no se pueda movilizar otro discurso que no sea el que los nacionalistas dicen sobre los temas que a ellos les parecen sagrados, pues es el síntoma de una sociedad muy débilmente democrática, muy poco pluralista y, por suerte, ahora hay gente maravillosa como AEB, como juristas maravillosos, como Pepe Domingo y otros que también empujamos en la medida de lo posible desde el Parlamento Europeo para que tenga un coste de reputación para España, para que los comisarios nos terminen haciendo caso. Yo estoy preparando ya el siguiente informe para la semana que viene, porque tenemos muchísimas cosas que contar, aquí hay que actualizar constantemente y tenemos que conseguirlo. ¿Cuál ha sido el papel de los eurodiputados del PSOE en este asunto? No han tenido un papel, no están ayudando. Vamos a ver, son correo de transmisión de los intereses o de la agenda del presidente del Gobierno. Muchos de ellos son gente estupenda, en lo personal se lo puedo asegurar y en otros temas que trabajan, pero en esto no tienen esa querencia, esa necesidad de trabajar en los temas que otros sí que estamos muy volcados. Ha dicho usted que estaba ya preparando un siguiente informe. ¿Sobre qué asunto, doña Maite? Bueno, como todas las cuestiones que tienen que ver con la propia universidad, en la que también está habiendo ahora ataques a la libertad de cátedra, que se pueda dar las clases en español o en catalán. Hay sentencias que han ido indicando que las propias universidades públicas catalanas han ido en contra de criterios de libertad de conciencia. Todas estas cosas las estamos agrupando, más otras, para seguir influenciando en distintos lugares. Nosotros estamos intentando ampliar el elenco de lugares donde queremos que se conozca la verdad, porque, como le digo, ha habido tanta desinformación, por cierto, rusa, durante tantos años, que muchas veces no nos creen. Entonces, hay que actuar, pues tenemos que ser como hombres orquestra, tenemos que estar en muchas comisiones intentando buscar nuevos lugares donde contar las cosas, porque son de poner los pelos de punta, son tan graves que no terminan de creernos. Piensan a veces que es un tema ideológico nuestro o que estamos exagerando. No, no es así. Entonces, estamos haciendo las cosas con el máximo rigor y yo, desde luego, soy una persona optimista, como usted sabe, y vamos a seguir trabajando. Y yo creo que si no desistimos, le vamos a dar la vuelta. Una última cuestión, doña Maite. El tono en el que ha dicho, por cierto, rusa, veo que... Es la interpretación que yo hago desde fuera, pero usted que está ahí, a lo mejor me corrige. La cuestión rusa, el vínculo del régimen de Putin con Puigdemont, con el separatismo catalán, ha podido influir en el que algunos europarlamentarios de otros países, que vinaban con otros ojos a Puigdemont y su causa, ¿hayan cambiado en los últimos meses y empiecen a recelar también del separatismo catalán? Sí, en parte sí. Creo que estamos... Bueno, hemos sacado dos resoluciones que indicaban que el Parlamento tenía que llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. Le puedo adelantar que... Bueno, yo pedí, soy miembro también de la Comisión de Desinformación y he trabajado mucho esto. Vamos a tener un hearing, vamos a tener un hearing en que se va a ver la influencia de la desinformación rusa sobre Hungría y sobre Cataluña. Y sí, sí, yo creo que empiezan a darse cuenta de que son muchos años que agachan Today y otros medios y las estrategias que tienen que ver con el tsunami, con el CDR. Hay muchos lazos. Está toda la diplomacia paralela de Putin, incluso en las fechas clave del intento de golpe híbrido, que ha sido un golpe sin tanques a nuestro país y a toda Europa, para cargarse la democracia, que saltase, porque además había tanta polarización que, imagínese, hubiéramos tenido mucha gente que no sabiendo que había la mano de Rusia por detrás, les hubiera creído. O sea, esto hubiera polarizado si les hubiera salido bien, como ellos buscaban, un gran problema posiblemente con víctimas, con una situación de caos. Hubiera generado un enorme daño a Europa. Y ahora, cada vez más, los diputados, y desde luego en la Comisión de Desinformación, lo sabemos. Así que sí, estamos trabajando muy en serio y yo creo que poco a poco, la verdad, se irá abriendo camino, incluso en estos tiempos tan complicados, donde la falsa moneda vende tanto. Bueno, o por lo menos lo vamos a seguir intentando, doña Maite. Muchísimas gracias por esa labor que han hecho ustedes en el Parlamento Europeo. Gracias, además, por haber aclarado que no es solo cosa suya, sino que en este caso sí que los partidos constitucionalistas, entre los que no podemos incluir al Partido Socialista en esta labor, han estado trabajando en equipo para, por lo menos, que se enteren de lo que está pasando en nuestro país. Y es curioso porque, dígame. No, no, que no eran equipos, que cuando ponen las enmiendas tú no sabes lo que los demás van a hacer. No, hombre, digo, pero han trabajado ustedes con el mismo objetivo. Efectivamente. Que no se han estado tirando los trastos a la cabeza y que han dicho… Para nada. ¿Cuál es el objetivo en común que tenemos? La defensa de la libertad y España. Dice, pues ahí cada uno, desde su posición y desde sus posibilidades, pues por lo menos, oiga, si coinciden al final, a mí me da igual dónde empiecen ustedes y cómo empiecen. Lo que me importa es que coincidan en el fin, que es bueno, y en el objetivo, que además ha sido exitoso. Pero es curioso porque estamos hablando con una persona, Maite Pagaza, que es española, del País Vasco, constitucionalista, luchando por la libertad, en este caso de lo que estábamos hablando, es en Cataluña. Y el siguiente asunto que voy a tratar, doña Maite, es de un español constitucionalista como usted, vasco como usted, y que ha intentado ejercer su libertad en Cataluña, pero los mismos integristas de los que usted me hablaba no se lo quieren permitir. No sé si se ha enterado usted de lo que está pasando con Iñaki Arteta. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo he sabido. Bueno, yo soy miembro de la Asociación por la Tolerancia, es una asociación de gente extraordinaria. No se puede usted imaginar lo buenísima gente que son, lo bravos, el profundo sentido democrático que tienen, la enorme generosidad personal de la utilización de su tiempo. Y, lógicamente, sí, cuando les han acosado lo he conocido y, por supuesto, en la medida de mis posibilidades, pues he intentado que se visibilice y que se sepa. Toda España tiene que saber que se intenta quitar de cuajo el derecho a tener, no solo libertad de conciencia o libertad de expresión, sino incluso de contar algo tan grave como es la memoria, el intentar blanquear la memoria de los acosadores y asesinos de lo que fue hoy ETA y evitar que se conozca algo tan importante como el trabajo que está haciendo Iñaki Arteta, que es extraordinario, que va creciendo con el tiempo. ¡Gracias!